Elia Díaz de la Vega. Muy buenos días a todos. Es increíble lo agradable que es el señor Rosas. No le conocía esa faceta. Felicidades y cuídense. Saludos. Mi exmujer no piensa lo mismo, pero gracias. ¿Cómo dice? Vive con Andrés un mes. Exacto. Marco Antonio Flores Figueroa de Alemania, 70 años. Desde que Héctor se fue, el programa perdió calidad. A la única que veo más entrada es a Liliana. No es posible tanta dicharachería de Rosas y Manelik. No van con la calidad del... ¿Por qué siempre me discriminan? Porque te mencionan o por qué no. Tanto que me esfuerzo y no me critican. Yo tanto que me esfuerzo y me critican. A mí me pasa al revés. No van con la calidad del programa. Ya ni los de Tepito hablan como ellos. ¿Es un programa serio o no? Levanten el programa. ¡Chale! Miren. Vamos a hablar como los de Tepito y va a ver. ¿Pero qué tendría de malo hablar como los de Tepito? Mira, aquí estuvo uno de los hombres que yo más admiré y también en lo personal estimé. Mario Munguía, Matalini. Y yo lo veía en corto y aquí también. ¿Qué pasó, manito? ¿Cómo estás? Así hasta tenía el cantadito. Tenía el cantadito, de verdad. Y ya no digamos las palabras que ocupaba. Pero además, ¿cómo sabe Marco Antonio que siguen hablando así en Tepito? Él tiene muchos años, muchos años viviendo en Alemania. Ah, yo no lo conozco. Entonces, yo no acepto la crítica. Totalmente. Yo fui testigo, tuve el gusto de compartir con Matarili la obra aventurera con Carmen Salinas. Desde que llegamos a la carpa, fue recibido con palabras que... ¿Caló? ¿Con caló? Calich, sí. Ajá. Desde las personas que estaban en la puerta, lo saludaron, lo abrazaron y él empezó a responder. La señora Salinas nos dio una mesa preferente. Pero el lenguaje y la forma en que empezaron a hablar, que eso es el caló, el albur, lo que el señor está descalificando. Y en ningún momento aquí se ha hablado ni caló ni albur. Y estábamos en La Guerrero. Y Matarili, independientemente del tono que tenía, del dominio que tenía en estos términos, era un hombre muy informado. Era un periodista serio. Era un periodista comprometido. No puedes descalificar a una persona porque de repente dice un chale o que hubo manito. Hay que recordar que durante muchos años era la forma de expresarse en Ciudad de México. Tal vez no en otras entidades. Cada región tiene sus propios términos, sus regionalismos. Y no veo por qué descalificar y exigirnos que se haga un programa serio. Esto es serio, señor. Lo que se ha tocado, los temas que se tocan, son serios. Sí, este Armando Ramírez era el que mejor tenía tanto la entonación como el vocabulario. Y era un gran intelectual. Claro. Falleció el año pasado. Sí, hombre, hace muy poquito. Te pito arte acá. Fue su último movimiento importante. Pero les confieso que Tomás Mojarro era re bueno para el albur. Es. Sí. Es. Es. Bueno para el albur. Pero era muy ingenuo. Ah, claro. No, mi vida. Nada ingenuo. Caía en un as. Muy ingenuo. Bueno, pero ahí, ahí tiene. Debe ser del error, mi querido Mario. No, no, no. Sí. ¿Quién sabe de quién está hablando, Dora? Pero ahí tenía la razón César Garizurieta. Otro buenazo también para el doble sentido. Si alguien no lo entiende, ya no sale afectado, Mario. Claro. Esa es la ventaja del doble sentido. Así es. Se puede pasar inadvertido. Y ya, eso es suficiente. Se me cuenta. David Tique Rodríguez. A mí, personalmente, me fascina el tonito mexicano de la maestra Adela. Es muy auténtica. Se le quiere desde Bogotá, Colombia. Adela González. Su lenguaje refleja su nivel cultural. No se les puede exigir lo que no pueden dar. Ahora sí, ya te tocó, Mario. Porque dijo a todos. Ah, bueno. Pero, no, es que, claro, oídos desde Colombia, todos tenemos un poquito mexicano. No, 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 no. Era otra llamada ya. Sí. Pásame la llamada. No sé a qué se refiera a esta última. La última llamada dice Adela González. Su lenguaje refleja su nivel cultural. No se les puede exigir lo que no pueden dar. Pues sí. Pero estoy de acuerdo. Sí refleja, claro que refleja nuestro nivel cultural. Pues sí. Y yo me imagino que es alto. Porque no dice, no refleja su bajo nivel cultural, sino su nivel cultural. Ah, puede ser alto, bajo, mediano, no sé. Como no hablan bien, no saben expresarse, su mensaje carece del contenido informático. A mí, ¿sabes qué me pasa con los que tienen alto nivel cultural? Que utilizan palabras que no entiendo. Y ya se vuelve muy complicado porque tienes que asumir que con un diccionario vas a platicar con esa persona porque utilizan palabras que además ni siquiera son siempre necesarias, sino me parece como que te quieren apantallar. Y sí existen. Y son aplicables. Pero si lo puedes decir de manera sencilla. Pues mucho mejor.